Estamos aquí en la Feria Internacional del Libro, presentamos como Editorial Parutz dos libros importantes, Ovejas Negras, que es una antología de 66 autores que en menos de 200 palabras cuentan cuentos súper completos y con un giro muy rápido. Tenemos el libro de Noé Roquel, que se llama Estamos en Pie. Este es un libro de poesía, escrito en Cachiquel y en español. Importante, es un poeta de San Juan Comalapa. Aquí tenemos el libro Documento Inalterable, que es de mi autoría, que es poesía sobre mis vivencias en el campo, en la ciudad, en el amor, en la crítica social. Parutz Editorial está en el stand 134 y 135 de la Filgua, junto con Cholzamag Editorial. Vénganse a Forum Ajadas, nos queda hoy hasta las 12 de la noche, sábado y domingo, para poder encontrar literatura guatemalteca de calidad e importante para ir generando identidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!